Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Día Cero. Espero que hayan tenido una muy linda semana. Ya es jueves, así que ánimo, un día más de trabajo. Antes de partir con nuestro capítulo de hoy día, que tenemos una invitada que ya es prácticamente amiga también del trabajo, es parte de nuestro equipo de Ideodigital. Y estoy muy contenta de que nos haya podido acompañar hoy día, pero quería tomarme unos minutos porque, como ustedes saben, al final de nuestro capítulo siempre tenemos una sección que se llama Yo Recomiendo. Y el fin de semana pasado me dediqué a ver películas para poder yo también recomendar una. Y creo que voy a ser la primera que va a recomendar algo que es para niños, que se llama El Proyecto Adam, que es una película que está en Netflix, que mezcla mucho esto de ciencia ficción, pero que en verdad ya a estas alturas ya no se ve como tanto ciencia ficción, sino como más una realidad. Y que es muy chistosa y como llevadera y también tiene un aprendizaje muy grande para los niños. Y la otra que vi se llama Kimmy, que esta es más para adultos, que la encontré muy novedosa porque incluye todo, está como situada en la pandemia. De hecho, los personajes usan mascarilla y todo y muestra cómo la tecnología realmente está presente en toda nuestra vida y que muchas personas hacen su vida a través de la tecnología. Entonces, para los que estén ahí buscando qué hacer el fin de semana, les recomiendo estas dos películas. Y vamos a una pausa y volvemos con nuestra entrevistada el día de hoy. Divox Radio.com. Codiseñando el futuro. Lo que busca Ideo Digital es crear las condiciones necesarias para poder implementar las ciencias de la computación en el sistema escolar público chileno. Pero Mónica, ¿cómo harán eso? Oscar, lo haremos de tres formas diferentes. La primera es sensibilizar a todo el sistema escolar de la importancia de acceder a este nuevo saber tan relevante para ser ciudadano digital del siglo XXI. Lo segundo que haremos es desarrollar contenido de primero a cuarto medio para que todos los alumnos puedan acceder de acuerdo a su nivel a este tipo de contenido. Además de proveer todo el conocimiento para que los docentes puedan acceder y aprender cómo enseñar e impartir esta nueva materia. Todo este contenido curricularizado quedará disponible para que cualquier persona del sistema escolar acceda también gratuitamente a él. Finalmente, queremos incidir en las políticas públicas para tener una mirada de largo plazo para que este cuerpo de conocimiento escale a todo nivel en todo el sistema escolar y ojalá en todas las escuelas del país. Queremos, en los próximos cinco años, lograr que al menos mil escuelas instalen ciencias de la computación en todos sus niveles y que al menos 150 mil niños accedan a este nuevo conocimiento y a desarrollar estas habilidades claves para el siglo XXI. La mayoría de los niños y jóvenes usamos el Internet para hacer las tareas, encontrarnos o jugar con nuestros amigos. Y a pesar de todas las horas que pasamos frente al computador y el celular, tenemos pocas destrezas digitales. Esto tiene que cambiar. Necesitamos una forma en la que podamos aprender todos nuevos conocimientos que nos permitan desarrollarnos en esta área digital. Que cada niño, niña y adolescente de Chile, sin importar su contexto, su ciudad o el tipo de escuela en la que vaya, tenga la oportunidad de saber cómo se hace una aplicación o cómo funciona el Internet. La tecnología está cambiando el mundo vertiginosamente y es nuestro deber ético preparar a todos los estudiantes del país para que desarrollen las habilidades necesarias para desenvolverse en el siglo XXI. En este contexto, nace IDEO Digital, proyecto país originado gracias a una alianza estratégica entre Fundación CODEA y el Programa Chile de Fundación BHP, que busca crear las condiciones necesarias para implementar las ciencias de la computación en el sistema escolar público chileno para que miles de niños, niñas y adolescentes se conviertan en protagonistas de la sociedad digital. Para lograrlo, el proyecto contempla tres objetivos específicos. Sensibilizar a la comunidad educativa sobre la necesidad y viabilidad de incluir esta disciplina en el currículum escolar. Implementar las ciencias de la computación en el aula a través del desarrollo de cursos curricularizados desde primero básico a cuarto medio, inicialmente basados en CODE, además de capacitación y acompañamiento a los docentes. Instalar la importancia de las habilidades digitales en las políticas públicas. En un periodo de cinco años, IDEO Digital busca impactar a mil escuelas, capacitar a 850 profesores y cambiar el currículum escolar actual para incluir las ciencias de la computación. Súmate a esta iniciativa en ideodigital.cl IDEO Digital. Ciencias de la computación en el aula. Ya comienza un nuevo programa en Divox Radio.com Hola a todos, bienvenidos de nuevo aquí a Día Cero. Vamos a pasar al tiro a nuestra entrevista. Les quiero presentar a Catalina Acevedo. Ella es coordinadora de implementación de IDEO Digital. Y bueno, no la quiero presentar tanto porque creo que ella nos cuente bien. Hola, Cata. Hola, Belén. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes para todos y todas. No, gracias a ti por estar aquí con nosotros. Para partir, cuéntanos qué estudiaste y qué haces en IDEO Digital. ¿Qué es esto de ser coordinadora de implementación? Bueno, yo soy psicopedagoga de formación inicial y me fui especializando en las cosas que tienen que ver con tecnología y educación. Y entre medio y igual hay un magíster de gestión educativa. Y bueno, ¿qué estoy haciendo en IDEO Digital? Tal como dijiste, soy la coordinadora de los implementadores. Esto quiere decir que soy la conexión entre nuestros socios implementadores, que son las ATES que están certificadas por nosotros. Y las escuelas que están siendo parte de IDEO Digital. Estoy ahí articulando ambos mundos. Y como para entender, porque no sé, pensemos que no puedes estar escuchando a alguien que quizás sepa mucho de tecnología, pero no tanto de educación. ¿Qué son las ATES? Las ATES son organismos de asistencia técnica educativa. Son aquellas instituciones que son sin fines de lucro y que pueden realizar labores de formación en distintas áreas dentro de los establecimientos educacionales en Chile que se subvencionan a través de la ley SEP. Entonces, al final son ellos los que van a capacitar a los profesores en cualquier ámbito educacional. Así es. Perfecto. ¿Cuáles son las etapas de IDEO Digital? ¿Cómo funciona la operación? Por ejemplo, si yo soy una escuela y veo IDEO y digo, ¿te interesa cómo parto? A ver, mira, para ser parte de IDEO Digital tenemos dos entradas. Una puede ser a través, como dices tú, que nos viste en www.ideodigital.cl y estás interesado. Desde allí puedes entrar a través del formulario. Y nos vamos a reunir con ese equipo directivo, le vamos a contar de qué se trata. Tenemos dos programas formativos en IDEO Digital, uno para profesores de primero a sexto básico en el área de tecnología y uno para profesores de tercero y cuarto medio en el lectivo de programación. Entonces, ahí conversamos con el equipo directivo, les explicamos cada uno de los programas y luego que ellos ya están decididos qué van a hacer con nosotros, nosotros les entregamos el listado de ATES que están operando en su territorio para que ellos puedan conversar con ellas y definir con cuál podrían trabajar. Ahí es como vamos. Y el otro camino es efectivamente que la ATE haya llegado a la escuela directamente y sea la ATE que sume al establecimiento, a nuestra red de escuelas. Perfecto. Y en tu experiencia, igual llevamos poco tiempo, hicimos un piloto de tres meses y ahora estamos en el primer año. Pero en tu experiencia, ¿quiénes sientes tú que son los que tienen más interés en entrar al programa? ¿Son los directivos? ¿Son los apoderados? ¿Son los profesores? Mira, hemos visto mucho profesor. Por lo general el primer contacto ha sido a través de ese docente que está ahí con el bichito permanente de querer aprender e innovar dentro del establecimiento, que no necesariamente es de tecnología, pero sí como que es el que moviliza a la escuela. Y seguido de jefes de UTP o coordinadores académicos de los establecimientos y de los directores que quieren generar cambios dentro de su institución y hacer una innovación en el largo plazo. Perfecto. Y cuando ya las escuelas son parte de Ideodigital, empiezan un programa formativo con los docentes, ¿verdad? En ese programa puede entrar cualquier profesor o tiene que ser un profesor con conocimientos de tecnología. Mira, si entran por el programa de primero a sexto básico, lo importante es que esté impartiendo la asignatura de tecnología, pero por lo general los docentes en primer ciclo básico son profesores generalistas, entonces no tiene que ser un profesor experto en tecnología. Cualquier docente que tenga las ganas de aprender y de atreverse a hacer esta implementación puede ser parte del proceso. Tercero y cuarto medio cambian un poquitito la cosa porque va a una acción específica, entonces ahí sí es un docente del área matemática o científica que es el que está en el proceso de formación. Perfecto. Y bueno, vamos un paso antes de este entrenamiento a los docentes, que es el train de trainers que hacemos en Ideodigital. ¿Cómo fue esa experiencia que estuviste tú ahí conociendo a los facilitadores y cuál es el rol también de los facilitadores en Ideodigital? Mira, primero contarte que yo también fui alumna del train de trainers, o sea, partí por ahí. Fui alumna del train de trainers, me tocó asistir a todas las clases como cualquier otro alumno y hacer todas las tareas y los trabajos, así que soy parte de la experiencia desde adentro. Respondiendo a tu pregunta, los facilitadores son las personas que las ATES designan para poder hacer la ejecución directa de los establecimientos. Entonces el train de trainers es la instancia de formación a estos formadores, podría decir que es la formación a los formadores, efectivamente, en donde nosotros hacemos el traspaso y la transferencia de conocimiento y metodología para que ellos luego puedan hacer el mismo proceso con los docentes que son parte de Ideodigital en los establecimientos. Es súper importante el proceso de train de trainers porque es un proceso que además está en permanente actualización. No es que tú te formas una vez y después ya no vuelvas, al contrario. Hay actualizaciones que están programadas porque la tecnología y la educación siempre están cambiando, siempre avanzando y los facilitadores son parte activa del proceso porque una vez que se forman, como te decía, ellos vuelven a una actualización o bien si se formaron en el de básica, ellos también van creciendo y luego se forman en el de educación media. Perfecto. Por ejemplo, si una escuela ya fue parte de Ideodigital el primer año, ¿puede como renovarse y seguir el segundo año o se espera que las capacidades en ese año ya queden instaladas como para que los profes, los mismos profes puedan seguir como enseñando esta materia? Efectivamente, el proyecto está pensado en idealmente dos años de implementación dentro del establecimiento, pero el segundo año está enfocado fuertemente en el trabajo más autónomo tanto de los docentes como del mismo establecimiento, en donde también se pueda generar una suerte de train de trainers interna para que el establecimiento se vaya empoderando cada vez más con más docentes de lo que son las ciencias de la computación y de todo lo que implica esto. Perfecto. ¿Y qué crees tú que es como el mayor aprendizaje en estos tipos de entrenamiento? Mira, como que lo primero que uno aprende es que tiene que desaprender, porque muchas veces tenemos, me incluyo, el prejuicio de que todo lo que suena a programación o a computación puede ser algo complejo, entonces desaprender desde estas estructuras que nos hemos ido quizás socialmente limitando a que no todos podemos. Entonces, eso es lo primero. Una lección aprendida es que todos podemos aprender, todos, o sea, de verdad no hay un límite, incluso ver a los niños trabajando nos da lecciones de que de verdad todos podemos aprender. Otra cosa importante que se instala dentro del proceso tanto del train de trainers como en la formación con los docentes es que somos aprendices, aprendices líderes, o sea, estamos aprendiendo junto con nuestros estudiantes o con nuestros docentes. Entonces, eso es algo súper importante porque en el mundo de las ciencias de la computación y la propuesta de video, no tenemos que saberlo todo como los adultos responsables del proceso y podemos generar esta suerte de coaprendizaje con nuestros aprendices, ya sean los docentes, los facilitadores o finalmente los niños. Claro, es como también el saber equivocarse, o sea, como que no por ser profesor no nos vamos a equivocar, es como cambiar un poco el paradigma de educación que hemos tenido hasta ahora. Totalmente. Es más, en una de las primeras lecciones cuando empezamos a trabajar, lo primero que aparece ahí casi que con neones, que el error es una fuente de aprendizaje y vamos a aprender más mientras más nos equivoquemos. Entonces, eso también como que al principio resuena un poco en estas estructuras quizás las que te decía que hay que desaprender, porque de alguna forma el sistema nos llevaba antes a que teníamos que hacerlo todo bien y acá de verdad lo aprendí mientras uno más se equivoca, más aprende porque aprendes más formas de solucionar las cosas, tienes más alternativas. Sí, perfecto. Es lo mismo que hemos venido hablando igual en otros capítulos, que ahora ya no se trata como que ya tenemos, los niños ya tienen todo en sus manos, cosas de que prendan el computador y ya pueden tener fórmulas, no sé, muchas cosas que quizás nuestros papás o gente más atrás no tenía como esas herramientas. Ahora como que se trata más de generar habilidades en las personas. En ese sentido, ¿qué habilidades crees tú que potencia y veo como diferenciándose quizás de otros programas que pueden existir? Bueno, como veníamos conversando, las ciencias de la computación y que también lo han conversado en otros programas abarca mucho. Entonces, hay muchas habilidades que primero como adultos podemos ir desarrollando cosas que son súper cognitivas, como el pensamiento lógico, pero también hay un componente súper fuerte que podemos desarrollar que tiene que ver con las habilidades sociales. Y creo que en este momento cobra mucha fuerza y especial valor porque dentro de todas las cosas que trabajamos está la ciudadanía digital. Y la ciudadanía digital creo que no se le ha tomado todavía el peso que tiene, sobre todo hoy, que hemos visto tristemente muchas noticias que no quisiéramos ver, que la veíamos siempre como en otros países y ahora nos toca a nosotros. Entonces, las habilidades sociales que implica el estar compartiendo en un mundo digital, ser un ciudadano digital es súper importante porque a través de lo que estamos trabajando dejamos súper en claro de que ser un ciudadano digital tiene muchas responsabilidades y tenemos que ser muy, muy cuidadosos, no solamente con los demás, sino que también con nosotros mismos. Yo ahí, Belén, quiero hacer un especial énfasis porque no todo es cognitivo, no todo es tan científico, también hay un componente que tiene que ver con el desarrollo social y las emociones y el cómo esto va ocurriendo en este otro mundo que es el digital, que muchas veces nos es lejano, no solamente como adultos, sino que también por ser usuarios no tan asivos a la tecnología, porque son los jóvenes y los niños, como decías tú hace un rato, que lo tienen súper incorporado y con ellos es con quien más hay que trabajarlo y por ende tenemos que generar en los docentes las habilidades necesarias para que también lo puedan trabajar con sus estudiantes luego. Sí, porque es muy como raro ver que como que la mayoría de los adultos dicen que sus hijos son nativos digitales, pero en verdad en la sala de clases uno se da cuenta que solo son usuarios pasivos. Y eso es súper cierto porque lo vemos nosotros también cuando conversamos con los docentes o cuando estamos en terreno, en sala, nos damos cuenta de que efectivamente los estudiantes, independiente del nivel en el que estén, se manejan súper bien con todas las aplicaciones que tienen que ver con la parte social. O sea, TikTok son todos profesionales, Instagram son todos profesionales, pero al momento de relacionarse con el equipo, con el software y el hardware para cosas que tienen que ver con la productividad, el aprendizaje, entran en serios problemas porque les cuesta, no lo ven tan cercano. Hay un tema ahí que también es importante de no perderlo, tal como decías tú, el que se considere o se discuta sobre si hay un nativo digital o no, que ahí vas a encontrar como versiones que sí y que no. Si decimos que es nativo digital, entonces que tenga todas esas habilidades desarrolladas y no solamente el que sepan usar algunas aplicaciones. Sí, perfecto. Bueno, eso es un desafío del que nos estamos tratando de hacer cargo nosotros. Y, Cata, antes de terminar el programa, te quería pedir, por favor, si nos podías dar tu recomendación del día de hoy. Me voy por la línea de la ciencia ficción para los más adultos. Hay una serie en Netflix que se llama One. Es una serie súper interesante porque tiene mucho que ver con la inteligencia artificial y la programación porque, no quiero dar muchos spoilers, pero son dos científicos, una mujer y un hombre, que encuentran el algoritmo para encontrar a la pareja ideal desde la ciencia y generan toda una construcción a partir de eso. Entonces, tú puedes encontrar a tu pareja ideal científicamente hablando en otro lugar o en otro continente y ahí hay todo un movimiento social de lo que implica que si mi pareja ideal está en China, yo me puedo desplazar hasta allá porque a ambos nos llega la notificación de que somos el match perfecto. Pero detrás de eso, Belén, hay un tema muy delicado que tiene que ver justamente, no solamente con todo esto, sino que con el manejo de los datos, porque por ahí la trama se pone súper intensa por el robo de los datos y todo lo que implicó haberse robado una base de datos. Así que se lo súper recomiendo porque creo que nos va a dejar pensando ahí en cómo usamos la información que tenemos y hasta dónde podemos llegar con la inteligencia artificial. Gracias, Cata, por tu recomendación. Y sí, está como muy en tendencia qué es lo que pasa con los datos, con las empresas grandes que manejan todo esto. Así que ya tienen panorama para el fin de semana. Muchas gracias, Cata, por estar aquí hoy día con nosotros. Así que cualquier duda que tengan, pueden hablar con ella también en www.ideodigital.ca. Muchas gracias, Belén, y los vamos a estar esperando para recibir todas sus consultas y conversar. Gracias. Y a todos ustedes, muchas gracias por estar hoy día con nosotros. Los esperamos el próximo jueves. Acuérdense de seguir las redes sociales de divoxradio.com y obviamente que también las de Ideodigital. Cualquier cosa nos escriben, vamos a estar pendiente. Y muchas gracias. 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 Gracias.